Y tengo yo el gusto, el privilegio, la satisfacción de invitar aquí a pasar a uno de los chilenos que ha conquistado mi corazón. Me refiero a nuestro amado Jorge Cisterna. La recibimos con un caluroso aplauso. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. A mi pastor Esquivel, que me abrió el portón del Salvador. Gracias. A mi amigo del alma, Alex Alfaro, que está recién operado y no vino a este evento. Le mando un cariño enorme. Gracias, amigo mío, por demostrarme tu cariño. Y a mi pequeña hija, Génesis, y a Selena, mi esposa, mi ángel de mujer, quien no me pudo acompañar esta noche. Y, por supuesto, a Dios, que merece toda la honra y toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Brindémosle un aplauso. Y que sea una ofrenda realmente del corazón. Amén. Esta alabanza se llama Levantando mis manos. Por favor, hermano. ¿Se me ayuda con las palmas? Levantando mis manos. Ofreciendo ante ti todo lo que mereces y lo que esperas de mí. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Por tu gran amor. Levantando mis manos. Ofreciendo ante ti todo lo que mereces y lo que esperas de mí. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Voy a darte lo mejor, lo que está en mi corazón. Y expresarte, mi canto, cada mañana, toda esta gratitud. Por tu gran amor. Voy a darte lo mejor. Y expresarte, mi canto, cada mañana, todo esta gratitud. Y expresarte, mi canto, cada mañana, todo esta gratitud. Y expresarte, mi canto, cada mañana, todo esta gratitud. Gracias.